¿Qué es la actividad privada? ¿Admiran? Eso sucede. La carrera no es carrera pública solo, como dice Michetti, en el nivel de la plebe, es decir, de los empleados, de los burócratas del Estado. También hay una carrera estatal y política en los países cuya política nosotros admiramos. Es decir, tomen ustedes la lista de los ministros franceses. Son todos graduados en los que se llama Escuela Nacional de Administración, Escuela Nacional de Puentes y Caminos, que es la Escuela Nacional de Ingeniería, o Escuela Nacional Superior Normal, que es la Escuela de Ciencias Políticas. No es que estuvieron un ratito en la ESO, pasaron al Estado francés, se cansaron del Estado francés, fueron otro ratito a Petrobras. No es así. Yo no pasaría por alto ni olvidaría, con la velocidad con que solemos olvidar, y es muy bueno que la vicepresidenta lo haya recordado, la cuestión del intento de nombramiento entre gallos y medias noches, fuera del método establecido en el 2010 por Kirchner, de dos miembros de la Corte Suprema. No lo olvidaría, primero, por lo que implica de violación constitucional, todos los constitucionalistas, salvo uno que creo escribió una nota en la Nación, pero todos los que nosotros habitualmente, ustedes y yo, respetamos, estuvieron en contra. Pero no haría un hincapié en eso, porque además yo no soy constitucionalista y me guío por las opiniones de los que saben, justamente porque reivindico los saberes. Lo diría por una cuestión extrañísima que sucedió. Macri se reunió con todos los opositores cuatro días antes y les tomó el pelo. No les avisó que iba a ser eso. A su propio gobierno tampoco. Bueno, entonces yo digo, hablamos de que conversamos todo el tiempo, dialogamos todo el tiempo, nos comunicamos todo el tiempo y nos miramos a los ojos todas las mañanas, y una medida que causó escándalo y que Macri consideraba fundamental, digamos Macri por una parte consideraba fundamental, y por otro lado, ese nombramiento causó escándalo, no se lo comunicó a nadie. Porque Sanz se tuvo que tomar un avión y venir de Mendoza para decirle, para la mano, alinear el radicalismo para que no hubiera más ruido del que iba a haber, excepto, bueno, el actual presidente del partido radical, que se alineó rápidamente con el macrismo como si ese fuera su función en la vida. Pero Sanz tuvo que tomarse un avión a la mañana siguiente. Es que no lo sabían sus aliados, y es que Macri tiene una noción de lo que es un aliado político. Digo, esto me lleva a preguntarme, ¿tiene Macri una noción de lo que es un aliado político? ¿Tiene Macri una noción de lo que es un partido que le dio una extensión territorial de la cual él carecía cuando empezó su campaña presidencial? ¿No la ve usted pensando que el macrismo pueda generar una cultura distinta, una cultura política y una cultura social distinta en la Argentina? ¿Qué sé yo? ¿A usted le gusta el PP? ¿A usted le gusta el PP? Digo, puede votar al PP. Cualquiera de nosotros podría votar al PP. El Partido Popular en España. El Partido Popular en España. Ahora, que a uno le guste el PP ya es un esfuerzo. Sí, habrá algunos que le gusta y otros que no le gusta. Que le guste el tipo de político, el tipo de conversación política, etc. Mientras que sale un tipo como Pedro Sánchez, de 42 años, en el Partido Socialista, digamos, y uno ve un movimiento con el cual esté uno a favor o en contra de que a Sánchez le salgan bien las cosas al Partido Socialista Español, uno ve una cosa interesante. O sea, no hay nada más aburrido que Rajoy. Es decir, escucharlo a Rajoy en el Parlamento Español, yo miro mucho Televisión Española, es mortal. ¿Macri le resulta así de aburrido? ¿Mortal? Uso un adjetivo muy Macri.